No se te lea, se parte la madre, el mexicano no se molesta, se encatrona, el mexicano no te ve la cara, te hace mendejo, el mexicano no se divierte, se la pasa a toda la madre. A ver tú, tenés que yo, ok, échate algo para bailar. Aquí comienza la fiesta, aquí en la discoteca. A ver tú, tenés que yo, ok, échate algo para bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!